Hola amigos de Gamers Club les habla Andamai con la novedad de la nueva consola que acaba de llegar de Xbox One es la consola blanca edición Sunset Overdrive de 500GB y viene con el juego y ahora ya no tiene Kinect esta versión en este vídeo les voy a mostrar el unboxing el contenido de este paquete y vamos a ver qué es lo que tiene a ver primero que nada voy a empezar por abrir de este lado por eso de garantía bueno primero voy a ver qué es lo que tiene esta caja aquí hay que tener la fuente de poder el control y el juego primero que tenemos son los manuales y instructivos y garantías tenemos una prueba de 14 días este es el juego completo viene como código de descarga así que el juego no nos viene acá y bueno tenemos lo lo que es la diadema la fuente de poder ya no viene el Kinect en esta versión y listables HDMI la corriente alterna ok y el control a ver vamos a abrirlo de este lado ahora vamos a abrirlo de este lado este es el control blanco una parte negra y realmente no se ve muy padre ese control incluso no parece original si lo comparamos con uno de Titanfall realmente este tiene más diseño y este todo blanco se ve demasiado simple vamos a ver lo que es la consola ahora y aquí la tenemos el acabado es brilloso de este lado las entradas bueno sigue estando apreciada la consola para el siguiente video lo que les voy a tener es el unboxing de la version de Call of Duty Advanced Warfare para Xbox One edicion limitada de 1TB no olviden suscribirse al canal para ver más videos de unboxing de las consolas y su contenido y bueno en estos próximos videos vamos a tener nuevo contenido ya últimamente no había grabado videos pero pues a partir de ahora empieza a haber más contenido en cuanto a consolas nuevas juegos y bueno pues tenemos suficiente material para traerles a ustedes bueno eso es todo gracias hasta luego